desde que microsoft estaría probando un bloqueador de anuncios en edge llega microsoft team run pro las salas de mejora en teams microsoft 2 se integra por fin a outlook para windows llegan novedades a windows auto patch ojo que se confirma un fallo al iniciar sesión en windows 11 tras una actualización se mejoran ciertas aplicaciones lavado de cara visual con un nuevo estilo de diseño y ojo porque hay una nueva interfaz de usuario para windows spotlight pero también hay un nuevo cuadro de búsquedas al estilo windows 10 son nuevas funciones descubiertas en windows 11 vámonos con esa intro y comenzamos y ahora sí sean bienvenidos a su fuente refutable de información la sección denominada como windows news vámonos directo al grano porque de primera instancia microsoft está probando un bloqueador de publicidad en vídeos en edge pero esto en android ya falta de ver lo que está ocurriendo cuando google implante la nueva api manifest versión 3 en cromio reventando la funcionalidad plena de todos los bloqueadores de publicidad actual en los navegadores basados en cromio microsoft adelanta novedades con respecto a esto pero en edge dirigido para android si se estaría trabajando en un bloqueador de publicidad de vídeos en microsoft es una pieza clave para todo aquel que ya utilice el navegador en la pc porque eso se estará emigrando después de android después a la versión para windows y es que como suele suceder con toda esta clase de novedades esto se trata en la versión canary el lado negativo pero para los creadores es que se estaría eliminado toda clase de publicidad incluso en los vídeos de youtube así es que ya veremos cómo se desenvuelve esta nueva función por otra parte llega microsoft team room pro las salas mejoradas de teams y es que el gigante de red moon ha anunciado la llegada de microsoft team room y ha hecho que microsoft team room basic esté disponible de forma gratuita si no sabes qué es esto microsoft diseño team room para responder a la necesidad del lugar del trabajo híbrido y se trata de un ecosistema de productos de hardware software y servicios que permiten a las empresas convertir cualquier sala en un espacio de reunión con participantes presenciales y remoto con este cambio ahora hay versiones del servicio de team room basic y team room pro y team room basic y gratuitos dirigido a las pequeñas empresas team room pro costará 40 dólares por usuario el mes combinando las características existentes de team room con un conjunto de nuevas características así es que más detalles abajo en descripción por otra parte microsoft 2 se integra por fin a outlook en windows y es que microsoft va a incorporar outlook para windows en una aplicación completa de tareas la aplicación funciona como una versión sobrealimentada de tareas de outlook y ya estaba disponible en la web en dispositivos móviles y en una aplicación dedicada a windows microsoft 2 si es que microsoft 2 tendrá un acceso directo dedicado junto a los accesos directos de correos calendarios contactos y tareas en outlook para windows así es que los usuarios del canal actual de microsoft 365 pueden acceder a microsoft 2 en outlook para windows activando el botón com y zoom y el equipo doc lo dijo que esta nueva integración se extenderá a todos los usuarios de forma gradual por otra parte llegan novedades a windows auto patch y probablemente no lo sepas pero esto es un servicio en el que microsoft utiliza herramientas de despliegue como windows update for business en nombre de su organización para garantizar que windows 10 windows 11 microseghting y otros servicios de microsoft 365 se actualicen automáticamente y esto incluye la creación de anillos de prueba la supervisión de la salud y la reversión de las actualizaciones si es necesario el servicio se desplegó de forma general en julio y hoy microsoft ha compartido algunos detalles sobre las nuevas características que ha añadido a windows auto patch recientemente y bueno con windows auto patch sofrase infinidad de nuevas mejoras para empezar microsoft introducción la autenticación basada en aplicaciones a través de su aplicación modelo workplace management también microsoft ha simplificado el proceso de preparación de los dispositivos después del registro y por último también el informe de actualizaciones de calidad de windows auto patch ya está en marcha y puedes observar cada uno de ellos justamente estás viendo el vídeo recreativo ahí microsoft ha adelantado algunos anuncios de auto patch para sus conferencias night en octubre también han confirmado que pronto lanzará un proceso desde registro de autoservicio y una nueva hoja de gestión de inquilinos vámonos con lo siguiente por que ya está disponible una nueva utilidad para las power toys en windows 10 y windows 11 como ella nos permite llevar a cabo esto de extraer el texto de cualquier imagen tal cual extraer todo el texto cualquier imagen a un blog de notas a word así es que te voy a estar dejando ahí estarás viendo la miniatura pero ese vídeo donde hablé a profundidad acerca de esta nueva actualización de las power toys estará abajo ahí en la descripción vámonos con lo siguiente porque esto lo destaque en el canal de secundario a profundizar de manera muy leve porque ahí hablé acerca de que se confirmó un fallo al iniciar sesión en windows 11 tras una actualización ya hay una solución de momento por parte de microsoft fue confirmado este error pero te voy a estar dejando el enlace para que te vayas directamente a esa solución abajo en descripción pero como dicho es un error al iniciar sesión en cuentas de windows 11 home y de windows 11 pero vámonos con lo siguiente porque hay ciertas aplicaciones de windows 11 que han obtenido otro lavado de cara visual con mi casi dice que una actualización de windows 11 22 h 2 momento 1 microsoft aparentemente está trayendo pestañas el explorador de archivos esta versión de file explorer aparentemente usa la variante mica y bueno esencialmente también utiliza lo que es mi caja que es prácticamente lo mismo pero hay algunos ajustes notables para emitir mejoras de las aplicaciones con pestañas con mica microsoft quiere crear una jerarquía de colores y el objetivo es distinguir entre varias instancias abiertas de la misma aplicación y mica es una variante de mica y es similar al material del diseño principal pero el tinte de color de fondo del escritorio es mucho más fuerte en comparación con el mica original este nuevo material visual proporciona jerarquía visual para más profunda para mica y microsoft recomienda aplicar mica al al fondo de las aplicaciones con pestañas así es que mica al está disponible para aplicaciones que usen windows sdk 1.1 superior mientras ejecuten con la versión 22 mil o posterior de windows 11 recordemos mi cal es una alternativa mica como capa base en la jerarquía de su aplicación con las mismas características como estados inactivos y activos y personalización muy sutil así es que esto es lo que se está destacando hasta el momento y vamos a rematar con lo siguiente porque se ha dado la confirmación ojo porque estas son funciones que se están encontrando secretamente en windows 11 22 h 2 hay una nueva interfaz del usuario de windows spook lay donde obtendremos más información una variante ahí con todo de manera completamente visible acerca de cierta información que queremos de windows spook lay así es que esto ya se puede habilitar con la herramienta de vive tool en una compilación en específico lanzada para el canal de desarrollo estará viendo algo completamente muy rápido ya se puede habilitar así es que te voy a estar dejando los comandos la compilación exacta y todo abajo en descripción esto es lo que se está confirmando por siendo pacher pero fire good nos destacó recientemente hace unas horas que hay un nuevo cuadro de búsqueda al estilo de windows 10 en la compilación 25 mil 197 es decir la lanzada la semana pasada donde podemos ver que ahora se estaría trayendo ese cuadro de búsquedas muy similar a windows 11 así es que pues de igual manera se puede estar habilitando como he dicho son filtraciones secretas de ciertas funciones que estarían llegando windows 11 22 h 2 en algún momento yo probablemente sea en momentos 2 en el 2023 pero se está confirmando que están aquí secretamente y ya se puede ir activando con ciertos comandos con la herramienta de vive tool así es que no hay nada más que destacar recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima máster tutos fuera y saúl y